AMCAP Santa María el primero Martínez arremató gol 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 Deriverpool Gastón Martirena en función ofensiva otra vez, el lateral derecho del equipo negra azul, un contragolpe que comenzó con Lucas le hemos trasladado las pelotas, eran cuatro menosistas del equipo locatario contra un marcador que era Milán, y a las espaldas del ex hombre de juventud, se proyectó Gastón Martirena, un pase bárbaro tenemos para que Martirena definiera elegantemente contra el cuerpo del guardameta Cardoso y apenas por centímetros encima del hombre izquierdo, se proyectó la pelota en forma de vaselina para que a los 21 minutos de esta segunda parte comience ganando el negra azul, Liverpool 1 Peñarol 0, el lateral goleador Gastón Martirena, velocidad velocidad velocidad, precisión buena toma de decisiones eso fue lo que hizo Liverpool de un córner en contra gol a favor en su casa, en Belvedor el negro de la cuchilla corta a Grueso y le gana a Peñarol Seguinos en las redes arroba futbol club uy en este torneo apertura 12 goles a favor el negra azul no 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 no